Soy parte de esta historia que comenzó en la Inglaterra del siglo XVIII y avanzó con la fuerza del vapor y a la velocidad de las máquinas. Soy parte del legado de Benjamin Tompkins, que descubrió en Hereford a una nueva raza capaz de aumentar la producción de carne. Soy uruguaya y heredera de las hazañas de mujeres y hombres pioneros que, apenas fundado nuestro país, decidieron dejar atrás 250 años de ganado cimarrón. Así crecimos con la producción y forjamos una nueva base genética. Soy parte de este pacífico y pequeño país que ayudó a alimentar al mundo en tiempos difíciles. Soy parte de una nación de 3 millones que hoy produce lo suficiente para alimentar a 30 millones. Soy parte de una larga cadena de valor que conecta al campo con las personas, entregando carne de altísima calidad y garantía sanitaria. Soy parte de esta sociedad de criadores, que generación tras generación impulsa a la ganadería y la desafía para llegar cada vez más lejos. Parte de esta organización que sigue innovando para adaptarse a la velocidad que propone el mundo y aún así se pregunta, ¿qué más podemos hacer? Soy parte de las soluciones. Soy compromiso y pasión del primero al último de la fila. Soy evolución y experiencia. Resiliencia. Soy todos los uruguayos, los del campo y la ciudad, que cada día construimos un nuevo capítulo de esta historia. Resiliencia. Gracias por ver el video.